¿Qué es el Pentateuco? Estamos estudiando en este tiempo el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Hoy vamos a hablar del Levítico, el tercer libro de la Escritura. Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Un programa que hace el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. Estamos estudiando en este tiempo el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Hoy vamos a hablar del Levítico, el tercer libro de la Escritura. Un libro difícil, un libro lleno de leyes, pero un libro que habla de la santidad de Dios. Dios es santo. Esa palabra Levítico viene de Levi, que era la tribu sacerdotal. Es decir, vamos a hablar hoy de todas las leyes referentes al culto, al sacerdocio, a la vida religiosa, social y comunitaria del pueblo de Israel. El Éxodo narra la salida de Israel, de Egipto y llegan al monte Sinaí. El libro del Levítico va a narrar todo lo que sucede en el Sinaí, todo lo que acontece allí donde Dios les va a revelar los diez mandamientos, donde Dios se les va a revelar como ese Dios que los sacó, que los liberó, que los libró de la esclavitud. Y ahora, precisamente, Israel ya no será una manada de prófugos que se volaron de Egipto, ahora serán una nación santa, un pueblo santo. Serán santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la ley de santidad, que es como el corazón del libro del Levítico. Si ustedes comienzan a mirar el libro del Levítico, se van a encontrar que es un libro muy complejo. Es un libro que habla de los holocaustos, es un libro que habla de los sacrificios, es un libro que habla del sumo sacerdote de la asamblea de Israel. En el fondo, es un libro un poco pesado, pero es un libro muy interesante. Si ustedes miran el capítulo 1, se habla de ofrendas y sacrificios. A partir del capítulo 8, hablaremos de la consagración del sacerdote. Luego, a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 16, vendrán las leyes sobre la pureza y la impureza legal. Pongamos un ejemplo. Si ustedes van y abren el Levítico en el capítulo 15, dice, miren lo que dice de la mujer que tiene la menstruación. La mujer que tenga la menstruación, estoy leyendo versículo 19 del capítulo 15, la mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de siete días, y quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro, y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. La sangre como elemento de impureza en Israel. Y si ustedes miran el versículo 25 del capítulo 15, cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure su flujo, como en los días del flujo menstrual. ¿Qué pasaba? Que la mujer que tenía la menstruación, pues es considerada, según el Levítico, impura. No porque la sangre de la menstruación esté sucia, o impura, o sea maldita. La mujer que tiene la menstruación es impura, porque mientras menstrua, en teoría, no puede concebir la vida. No puede dar la vida, no puede quedar en embarazo, en teoría. Eso naturalmente hace que la mujer sea impura, y naturalmente eso hace que nadie la pueda tocar, ni su marido. Y en ese contexto entendemos el drama, el dolor y el sufrimiento de la hemorroisa en el Evangelio. Hay una mujer que padece de flujos de sangre, 12 años, con una menstruación irregular. Es impresionante porque para un hebreo, el alma, la vida está en la sangre, nefesh, nefesh, así se llama. Por eso cuando Deuteronomio 6 habla del mandamiento principal, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, vejolevabejá, con toda el alma, uvejol nabshejá, nabshejá viene de nefesh, nefesh es, o sea, amar a Dios con la sangre, amar a Dios con la vida, a estar dispuestos a derramar, a sacrificarse, a sacrificarse por Dios. Porque el hebreo, el hombre primitivo de la Biblia, nota que a la sangre le sale un bao, un nefesh, esa es el alma, es la vida del animal que se va. En ese orden de ideas, a la hemorroisa se le estaba yendo la vida, se le estaba yendo la sangre, toca a Jesús, inmediatamente se restablece su salud. Y así otras tantas leyes, la ley de santidad, capítulo 17, yo soy santo, yo soy santo, ustedes serán santos. Luego vienen las bendiciones y las maldiciones, en el capítulo 26 del libro del Levítico, y finalmente sobre lo consagrado a Dios, en el capítulo 27. Es un libro muy interesante, que nosotros podemos ir leyendo poco a poco. Demos algunas pinceladas teológicas, del libro del Levítico. Primer elemento teológico fundamental, del libro del Levítico, Dios es santo, y Dios espera, que su pueblo consagrado, también sea santo. La práctica de la santidad debe regir toda la vida de un hombre de Dios. Somos santos no porque seamos santos, somos santos porque tenemos dentro de nosotros al único que es santo. Dios, únicamente Dios, es santo. Y nosotros podemos ser santos en la medida en que lo tengamos a Él dentro de nosotros. Luego, segundo elemento teológico fundamental del Levítico, se debe contemplar toda la vida como de Dios. O sea, nosotros no podemos pensar que únicamente de Dios es mi parte espiritual. Todo mi ser, mi hacer, mi vida afectiva, sentimental, absolutamente, todo, todo gira en torno a Dios. Por eso ustedes, si leen el libro del Levítico, se dan cuenta que toda la vida del pueblo, inclusive lo que se comen, cómo viven, cómo se desarrolla la vida del pueblo, gira en torno precisamente a la santidad de Dios. Y luego, hay algo muy importante, aparece la palabra propiciación en el Levítico. ¿Qué significa la palabra propiciación? Significa cargar con el pecado de otro. Resulta que tenían la costumbre de sacrificar corderos precisamente porque el cordero tomaba mi lugar. O sea, sobre el animal que yo iba a sacrificar ponía mis pecados, ese animal cargaba con mis pecados, echaba encima mis pecados, de tal manera que yo, matando el cordero, sacrificando el cordero, muriera con el cordero mi pecado. Eso se llama propiciación, echarse encima los pecados de otro, que es exactamente lo que hace Jesucristo en la cruz. Jesucristo en la cruz echa encima tus pecados y mis pecados y muriendo en la cruz, muere en la cruz tu hombre viejo, tu hombre de pecado, tu hombre pecador. Así, a grandes rasgos, esto es el libro del Levítico, pudiéramos hablar muchísimo más, muchísimo más del Levítico, pero la idea es poder inicialmente hacer una introducción muy sucinta a este libro tan especial que se encuentra de tercero en la escritura y que es el corazón del Pentateuco. El Pentateuco tiene cinco libros. El libro que está en la mitad es el Levítico y en la mitad del Levítico está la ley de santidad. Ustedes serán santos, dice el Señor, porque yo ya ve, soy santo. Muchas gracias, seguimos adelante, nos vemos más adelante con otro programa.